Mañana, con motivo del cumpleaños 443 de Ocaña, la Academia de Historia en Pleno sesionará y dará a conocer varios de los puntos en los que se trabajó durante el año 2013 frente al tema de patrimonio. Ya la Academia de Historia tiene todo preparado para la sesión solemne y pública conmemorativa de los 443 años de la Fundación de Ocaña. Tradicionalmente la Academia ha venido celebrando esto desde que se fundó como Centro de Historia en 1935. Recordamos que por aquella época, el año de Fundación de Ocaña, la fecha, digámoslo así, no era el 14 de diciembre, sino se celebraba el 26 de julio como festividad de Santa Ana. Y luego más tarde, ya a partir de los años 40, cuando se determinó la fecha exacta de la Fundación de Ocaña por parte de Luis Eduardo País Curbel, entonces se continuó celebrando el 14 de diciembre. Desde ese entonces, hasta estas épocas, se han concentrado en pleno con las autoridades municipales a quienes se les entregará una carta de navegación frente al tema arquitectónico, histórico y cultural. Vamos a presentar el balance de actividades desarrolladas durante el 2013 y por lo regular nosotros hacemos unas recomendaciones y hacemos unos cuestionamientos en materia de patrimonio cultural e histórico. Y creo que eso es algo importante porque la labor de la Academia de Historia no simplemente es llevar a cabo investigaciones, sino también defender el patrimonio cultural que particularmente este año se sintió bastante lesionado. Y eso debe conocerlo la sociedad civil de Ocaña, debe entender que a 443 años de fundación en vez de preservar el patrimonio lo estamos destruyendo. Mensaje que buscan dejar en conocimiento de todo el pueblo cañero. Lamentan que en el 2013, por la falta de apoyo, no se haya podido publicar la revista Caritama, situación que espera mejorar en el 2014.